Francisco Domínguez Servién Gobernador de Querétaro, se reunió con representantes de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, FEIMA, con los que se comprometió a seguir trabajando y a generar nuevos espacios de colaboración que permitan más inversiones y den pie a la innovación. En su discurso dijo, si algo hemos aprendido en Querétaro, es que el impulso de volar debe estar acompañado de apertura, de vinculación y sobre todo de talento. En Querétaro despegan y aterrizan las mejores noticias de la industria aeroespacial en nuestro país, donde junto a los integrantes de la FEMIA Vamos a trazar nuevas bases de colaboración, innovación y futuro. Agradezco la invitación a su Asamblea General Ordinaria. 2019 Querétaro se ha convertido en el principal destino para la inversión de la industria aeroespacial en México y en América Latina. Según las cifras del Grupo Financial Times en lo que va del 2015 a enero de este año. En el estado se han concretado 132 nuevos proyectos de esta industria, lo que ha generado inversiones por más de 39.000 millones de pesos y ha creado más de 36.000 empleos. Domínguez Servién aseguró que gracias a las políticas de apertura económica y de diálogo constante con la iniciativa privada, Querétaro se ha convertido en uno de los estados más prósperos del país y con mayores oportunidades. Hemos aprendido que el impulso de volar debe estar acompañado de Apertura, vinculación y sobre todo de talento. Valores que hoy avalan nuestra evolución y crecimiento dentro de esta industria estratégica. Las estrategias de crecimiento económico en el modelo llamado triple hélice, el cual busca generar sinergias entre la industria, la academia y el gobierno. Además, Francisco Domínguez aseguró que todo se da en un efecto dominó, pues la industria fortalece a la economía del estado, lo que a su vez impulsa la posibilidad de incrementar el presupuesto educativo y esto genera mejoras en la propia industria. El gobernador aseguró que todo esto ha generado un ambiente de paz social, a bajado el nivel de endeudamiento del estado y que se ha hecho de forma honesta y transparente. La visión de arroba goco es escuchar, dialogar, colaborar y construir. Juntos, desde Querétaro, seguiremos dándole motivos a México para volar alto y consolidar a la industria aeroespacial como un pilar de competitividad y futuro para el país. pic.twitter.com barra e1z1 belsins pancho domínguez arroba pancho domínguez march 7. 2019 Finalmente, Domínguez Servién aseguró que es posible generar condiciones óptimas para la industria, así como terminar con la corrupción y las malas prácticas, sólo es cuestión de voluntad y de esfuerzo. Con información de La Razón de México Fotografía de arroba pancho domínguez Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Coment Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook